unite a la red más rápida de honduras con tu super pack con tiktok incluido claro presenta gracias compañeros así es hemos realizado pues está en el canopi más grande de centroamérica 3.5 kilómetros vamos a dialogar acá con la gente que nos ha acompañado en este bonito tour desde choluteca nos comentan acá los amigos que se han venido a copan qué tal la experiencia acá en el departamento y el recorrido del canopi la geografía creo que ayuda bastante en esta actividad y estoy contenta la verdad con el rostro y con la experiencia con las vistas que se pueden ver colgados desde esos cables verdad si la verdad que es muy bonito todo muy verde gracias 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 desde choluteca pues ha venido acá y vamos a dialogar un poco con los guías quienes nos han estado acompañando y asistiendo durante esta travesía hermano sin duda alguna este canopy pues es bastante extremo bastante extenso la gente lo disfruta si así es nuestro canopy está considerado con los tramos más largos de centroamérica ya que cada tramo llega a tener más de un kilómetro de longitud esta experiencia pues es muy nueva acá en el departamento de copan acá en el municipio de veracruz y se ha popularizado bastante si de hecho si es bastante nuevo tenemos como unos siete meses de estar en funcionamiento y la verdad se ha hecho muy popular debido a que en esta área no contamos con este tipo de actividades es algo nuevo y algo muy maravilloso aproximadamente cuantas personas durante este feriado morazánico han podido disfrutar del canopy más extenso más largo de centroamérica hasta ahorita llevamos un aproximado como un más de 100 personas sigamos más de 100 todo el mundo se atreve verdad el temor a las alturas y a que algo pueda ocurrir pero eso es un ustedes utilizan un equipo de última generación muy seguro los cables también son bastante seguros esto pues brinda la confianza para que las personas puedan realizar esta actividad así es nuestro equipo es un equipo certificado como pueden ver lo que son las poleas los mosquetones nuestros yocos y nuestro arnés utilizamos también guantes y cascos de protección 100% certificados al igual que nuestras líneas son de al cero galvanizado muy súper resistentes con una resistencia de hasta 30 mil libras a lo cual no presenta ningún problema y cualquiera puede realizar este este tour este esta actividad extrema pues porque es considerado pues como algo extremo debido pues a las alturas y todo lo que conlleva pero es muy bonito la gente pues no puede perderse de vivir esta experiencia exacto es algo muy maravilloso para los amantes de la adrenalina pues poder hacer uso de nuestro canopy debido a que es bastante extenso y un tanto alto si tenemos alturas hasta más de 500 metros de altura y su longitud es bastante extenso cada tramo ¿Qué nombre? Arno Larios Gracias a Arno Larios quien es guía y también instructor de esta actividad de canopy acá en la hacienda Hotel y Hacienda Montecristo del municipio de Veracruz de Copán en donde pues mucha gente de diferentes partes del país se ha venido a hacer turismo de montaña turismo agro y a vivir esta experiencia también en el canopy más extenso más largo de Centroamérica desde acá compañeros con las imágenes de Alduví Guerra yo regreso con ustedes a Estudios Principales Únete a la red más rápida de Honduras con tu Super Pack con TikTok incluido Claro presentó Música Música